Venezuela Tiene Talento es presentado por Farmagarba, Náguara Design, Onda Nueva Music, Sonidos Oriente, Compañía Anónima, Emanuel Record, INP Producciones Junior. E iniciamos esta aventura en el terminal de pasajeros de Puerto La Cruz, municipio Sotillo. Allí abordamos un carrito por puesto con el señor Leonel, con un valor del pasaje de 2 dólares por persona, ida y vuelta, rumbo al sector La Caraqueña, municipio Guanta. Hola, hola. Hola, ¿cómo están? Saludos. Bueno, aquí vamos en la vía directo, 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 ¿a dónde? A los 7 pisos. Ajá, estamos vía, esto es el chorrero, ¿no? La sirena. Estamos vía la sirena, señores. Parque La Sirena. Aquí llevamos nuestras sirenas. Ahí también es mi sirena mayor, veanla. ¡Macho! Una sirena macho. Esto no está buenísimo. Me dio el control, lo lamento. Vean que se aguante. Me recuerdo que yo soy el que edita. No, no, esto no va a estar editado. No cortes en edición. Por favor. Así que bueno, nos vemos pronto, 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 en la posada de la casa del abuelo con la señora Carmen. Vamos también con el señor Luis Fernando. Leonel. Ah, Leonel, es la cuestión. Ay, Dios mío. ¿Qué tuberita, madre? Vamos con el señor Leonel, que nos está haciendo la carrerita para la posada del abuelo con la señora Carmen. y bueno nos encontramos aquí llegando a la posada de el abuelo con la señora carmen y a sólo unos metros de la entrada a los siete pisos se encuentra en la posada el refugio del abuelo dirigido por nuestra amiga carmen millán quien nos contó como nació este proyecto que hoy sirve de escenario para aquellos visitantes que quieren pasar un día diferente y yo no soy de aquí yo soy de sucre en puerto de la cruz después yo vi esto para acá con la finalidad de cuidar el suegro que se enfermó entonces de este punto de aquí yo dije yo voy a hacer un negocio porque yo quiero que donde la gente pueda venir a se sientan cómodos a tomarse una cerveza comerse una sopa oír una música pasar un rato diferente pues a lo de la ciudad entonces empecé a construir la posada con mi esposo que era mi apoyo pues eso fue en el año señora carmen eso fue en el año 2007 que yo me vine para acá venía ya con yo tuve 22 años trabajando con una empresa que se llama sherwin william el seguro me incapacitó me viene para acá con esa finalidad pues a trabajar acá empecé a poner a hacer el negocio empecé a construir pero de verdad que tuve una una como te digo un dolor sea un golpe muy fuerte pues por decirte algo yo inauguró el negocio 17 de diciembre y el 24 de diciembre pues nosotros tenemos una camioneta mi esposo fue a buscar a mis hijas que estaban allá abajo y cuando él venía pues tuvo un accidente en la parte de aquí de la ensilla que es la subida más alta que tiene esta zona así ahí venían mis tres hijas mis cuatro nietos mi esposo una de mis hijas estaba embarazada mi esposo tuvo un desplazamiento en la cervical la otra perdió el picar los tendones una le agarraron 40 puntos en la espalda la otra tuvo fractura en las clavículas en las costillas que ellos imagínate porque ellos fue un desastre y la gente decía no esa gente se mataron pero yo con esa fe de dios yo decía no cuando llega el seguro social que yo ve a todas mis familias ahí todas por donde quiera uno agrandole los puntos y así y yo a las 12 de la noche yo me arrodillé yo dije gracias señor porque estoy aquí con mi familia toda mi familia se me recuperó bueno y siguieron trabajando y seguimos trabajando y después bueno entonces yo dije bueno ahora voy a hacer aquí unas habitaciones porque hay personas que les gusta el campo pero también les gusta la comodidad y seguí trabajando las habitaciones y eso teniendo dos mira te digo los clientes que inauguraron las habitaciones mías fueron los niños de aquí esta comunidad yo le preparé sus habitaciones le pedí este permiso a los representantes y ellos vinieron mira estuvieron echando bromas ahí en la en la habitación le preparé su cena y en la mañana cuando ellos bajaron ya tenía su desayuno ahí en la barra comieron y se fueron porque yo no solamente yo me enfocaba a trabajar para mí yo trabaja he trabajado también mucho por la comunidad cuando llegué aquí aquí no había transporte aquí no había agua aquí tenían que ir con el agua la quebrada y la vialidad si los carros bajaban no podían subir y entonces todas las gestiones pues yo fui trabajando también por la comunidad gracias a dios que se me lograron porque cuando uno hace las cosas con fe las cosas se logran señora carmen y a medida que pasaba el tiempo ya ya tenía ya empezó a construir las habitaciones que que empezó que sucedió años después bueno teniendo ya las habitaciones que estaban ya construidas este otro golpe muy fuerte muy fuerte que fue la pérdida de mi esposa mi esposo me lo mataron aquí fue algo que todavía eso fue en el 2010 es algo que todavía yo no bueno que uno tiene por dentro y uno pues algo porque es como te quitan una pierna un brazo que tú tienes que seguir adelante pero faltando te teniendo de ese cuerpo pero gracias a dios me ha dado la fortaleza para yo seguir entonces bueno yo dije bueno me voy o qué hago pero yo dije no en ese momento era era yo yo dije señor si tú permitiste que fuera él porque tú me vas a dar la fortaleza para yo seguir adelante y gracias a dios gracias a dios me ha dado la fortaleza para yo seguir adelante y a través de una persona ya y las rojas que fue que detrás aquí neveri ese ha sido el apoyo también que yo estuve en la parte económica por decirle algo por querer que me traigan mis clientes para acá y él siempre pues era una persona que aparte de que era una empresa era como mi hijo que y a través de él se abrieron muchas puertas yo tengo ahorita muchos clientes a través de tracking neveri pues la posada el refugio del abuelo ofrece hospedaje con precios entre 15 a 20 dólares espacios recreativos como la cancha de bolas criollas un menú desde 6 dólares guías a las cuevas de rolando y cascada los siete pisos y si quieres festejar tu cumpleaños matrimonio o cualquier otro evento al aire libre este es el lugar inspirado en esta gran historia de superación decidimos emprender nuestra caminata a nuestro destino final la cascada a los siete pisos con nuestra guía maricruz después y vamos a regresar con la misma energía mucha más energía maricruz cuéntame qué es esta posa aquí tenemos la posa del abuelo era mucho donde mi abuelo se bañaba y ahora a mí siempre lo íbamos a acompañar aquí y esta es la posa referida con nosotros y ahora le llaman la posa del abuelo la posa del abuelo no se lo pierdan ok nos encontramos en la posa de la sanidad maricruz cuéntame por qué le dicen la posa de bueno lo que me cuenta mi abuela antes aquí que aquí era lo llamaban el trapiche donde hacían guarapos de caña este hacían vino y todas esas cosas por eso que le llama aquí la san nicolás la san san nicolás no es sanidad yo soy ciega entiéndame estoy ciega señora bueno yo 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 quería que fuera de sanidad para meterme pero bueno san nicolás nos quedaremos haciendo los regalitos el 24 de diciembre ni modo seguimos seguimos con este paseo los siete pisos y para este recorrido es recomendable venir con ropa deportiva poco peso traer hidratación venir bien desayunado y con una actitud de aventura bueno en nuestro recorrido que continuamos hacia los siete pisos ahora nos encontramos en la posa verde seguimos con nuestra guía maricruz y quiero que nos cuentes el nombre de esta cosa el por qué se llama así porque se llama la cosa verde por el agua es muy verde el agua pues esta es esta es una de las cosas más concurridas en las temporadas me imagino porque es la que tienen se ve con mayor profundidad de la posa bastante tiene el agua tiene pinta el agua estar fría fría demasiado fría muy buena mañana pero vamos a continuar nuestro recorrido porque ahora es que nos queda también los señores seguimos en venezuela tiene talento después de unos 40 minutos de caminar por el verdor de esta hermosa zona venezuela tiene talento pisó por primera vez la séptima posa de la cascada a los siete pisos y aquí les dejo a ustedes las imágenes para que nos den sus impresiones bienvenidos a los siete pisos los siete pisos en venezuela tiene talento le traileri a conocer este monumento maravilloso en la carácter, en el municipio de Andalucía Bueno amigos, nosotros llegamos a la séptima poza de los 7 pisos estamos viendo de atrás para adelante y aquí estamos con Maricruz y ella nos va a contar un poquito por qué es que le dicen los 7 pisos bueno aquí estamos ahorita aquí en los 7 pisos, o sea la séptima, ahorita aquí 7 maravillas de la naturaleza así es que más que todo uno la llama, ahorita los voy a llevar a conocer la sexta donde nos vamos a subir de cascada a cascada a llegar a la primera para que conozcan esas 7 bellezas que hay para allá arriba ella es pura y perfura, que yo voy a subir esa cascada, o sea con este cuerpito mi amor, subir esa cascada pero yo me eché un bañito, veanme en el cabello, me eché un bañito y esto está divino así que los invito, los invito a que vengan al municipio de Huancas, aquí en la zona metropolitana del estado de Anzuategui y inmediatamente ubican a la señora Carmen en el sector La Caraqueña para que los traigas con las guías con 4 chicos, 4, 4, 4, 4, 4 nietos que tiene, que los puede traer aquí a los 7 pisos en el municipio de Huancas y sin querer irnos de este lugar mágico, recogimos nuestros corotos como decimos aquí en Oriente y avanzamos hacia la sexta posa, en el camino, nos encontramos a Luz Suárez, candidata por Guanta al Miss Turismo Anzuategui 2023 quien nos conversó sobre este lugar Hola, un gusto saludarle, mi nombre es Luz Suárez, candidata oficial al Miss Turismo Anzuategui representando al municipio de Huancas Cuéntame, cuéntale Venezuela tiene talento, que te ha parecido este paisaje, este senderismo, nosotros bueno hemos tenido que, tú sabes Es una experiencia demasiado maravillosa, espectacular, me he quedado asombrada con la belleza que tenemos como naturaleza Hoy me encuentro aquí visitando a la Cascada de los 7 pisos, ya que es un trabajo que me asignaron para el Miss Turismo Venezuela Y después de este interesante encuentro, seguimos nuestra ruta a las siguientes posas, hasta llegar a la número 1 Entre risas, nos bañamos en cada una de estas aguas cristalinas y muy frías Piso a piso, el sonido de los grillos nos acompañaban durante toda la travesía La Cascada de los 7 pisos, como fue denominada, está abierta al público desde el 2020 Así nos contó la señora Carmen, quien invitó tanto a los lugareños como a los visitantes cuidar del lugar que sirve como atractivo turístico de la ciudad portuaria Los 7 pisos se le dicen porque son 7 cascadas que hay allí, que son muy bonitas, muy bonitas De verdad yo le hago el llamado a las personas que no lo conocen, que vengan para que lo conozcan Y vengan porque es aquí donde hay el turismo de montaña Y después de escalar algunas rocas, pasar uno que otro reto, hablar con nuestro interior, pedirle a nuestro cuerpo que avance Llegamos a la cascada número 1 Bueno, llegamos al final de todas las cosas de los 7 pisos Esta es la primera Y bueno Mari, yo quisiera que tú nos hicieras un resumen de todo el viaje que hicimos hoy Aparte de reírte de mí de todas las veces que me caí Bueno, como veo aquí tenemos ya el primer piso Por eso vaya y le pregunto a ustedes qué tal, más bien le pareció a ustedes el recorrido de los 7 pisos Es un lugar mágico, venir acá a la cascada de los 7 pisos de verdad que es un lugar maravilloso Desde que salimos hasta este que es la primera poza, es un lugar mágico, sabroso Cada poza es mejor que la otra, el agua es fría, limpia, divina y reconfortante Así que no dejen de visitarla, vamos a visitarla Pero es un frío sabroso, o sea tú te metes y se te quita el frío Y estás así como que, como riquiquito, porque esa es la palabra, riquiquito, estamos aquí Aparte de que bueno, para la gente que le gusta el deporte extremo Pueden venir, se tienen que venir con su hidratación Si es una mami como yo No vengan, si son como Jennifer, quédense en su casa por favor Por favor Porque se bañan en el baño de su casa, porque con Jennifer así no podemos Porque necesitamos mucha energía, eso sí, necesitamos bastante energía para poder venir a cada una de las cosas Es un espacio, o sea, cada una de las cosas de verdad tiene su propio encanto Eso, tiene su propio encanto, se disfruta Les invito también a que se traigan su papita, un chocolatito, tú sabes, para retomar las energías Para recargar Por lo menos Marjorie nos trajo una torta La torta y se la comió solamente Jenny Por eso es que ella no puede seguir en estas cosas porque solo se la comió ella Ahora te preguntamos, Mari, nuestra guía Quiero que nos digas ahora, ¿dónde podemos nosotros ubicarnos a ustedes? ¿Dónde lo podemos contactar a través de las redes sociales? ¿Algún número de teléfono? Para que ustedes sean quienes los traigan a este recorrido maravilloso Bueno, del correo electrónico así no sé, muy bien, no tengo Pero por lo menos tiene En la posada del abuelo Que ella es la que lo puede ubicar Arroba del abuelo Posada Posada, sí Este, bueno, si hay alguna cosa, un número, ella misma también se lo puede dar Todos con la señora Carmen Con la señora Carmen Allá en la posada Haciéndonos una rica comida Que ahorita, ahorita Prontito van a ver esa comida Que nos tiene la Vamos a degustar unos platos divinos Que nos están preparando Yo lo único que estoy pensando es en la comida, muchacho Ya me vayé Créanle que es así Créanle que es así Queremos entonces agradecerle a Mari Por todas sus atenciones, su paciencia Su tolerancia y el reírse escondidas de nosotros Recuerde suscribirse a nuestro canal Venezuela Tiene Talento Marcar la campanita Darle like Y no dejes de compartir los videos Porque es gratis Es gratis y nos apoya Además, puedes también acercarte a nuestro Instagram Tic Top Venezuela Tiene Talento Oficial Oficial Así que, y en Facebook también nos puede ver Así que bueno Gracias por acompañarnos en esta edición de Venezuela Tiene Talento En los 7 pisos Municipio Guanta Saludos Y si te preguntas ¿Cómo llegamos a la posada El Refugio del Abuelo? Allí les dejamos las imágenes No sin antes recordarte Que nos sigas a través de Instagram Arroba Venezuela Tiene Talento Oficial Facebook y TikTok Venezuela Tiene Talento Ella te va a meter el paro Para hacer para descansar Ella cree que la va a cargar Dale, dale, dale Venga, graba eso La sobreviviente Venezuela Tiene Talento Fue presentado por Farmagarba Farma Garba Náguara Design Onda Nueva Music Sonidos Oriente Compañía Anónima Emanuel Record Y NP Producciones Junior